El tiempo pasa y vuelve alguna vez En mi vida en alas de algún recuerdo A veces quiero a tu aseser A veces te los besos enseñan Cuando estás en tu aseser Me gusta el principio nada Pero sabes que me quedo El tiempo al revés En el alma hay estrellas Que se encienden con el tiempo Como el brillo La alma que se hace parte De mi tiempo Tu memoria siempre quedará Lo más lindo de nuestras vidas Y el destino es menos la primera vez La cara de las vidas Y el creen de mí Y sentir nacer otra vez Y si te pierdo me queda el mundo al revés En mi alma hay estrellas Que se encienden con el tiempo Como el brillo Yo al amarte Se hace parte De mi tiempo Que se encienden con el tiempo Que se encienden con el tiempo Que se encienden con el tiempo Como el brillo Que la madre Que se encienden con el tiempo Que se encienden con el tiempo Que se encienden con el tiempo Que se encienden con el tiempo